Júrame que vos no cambiaste, que a tus amigos dejaste Por este nuevo amor, decime que eso no es cierto Que hoy vas a estar de nuevo, cuando haya reunión Que esta noche cuando estalle, las gotas ya se revalsen A mi casa me lleves vos Recuerda los momentos, los malos y los buenos Anécdotas de hoy Cuántas veces te dije, que te doy un consejo Pero escucha yo Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina mis amigos no voy a cambiar Perdón por haber dudado, he estado tan cambiado Que ese ya no eras vos Qué suerte que ya lo pensaste, seguí siendo el de antes Seguí pensando por vos Disfrutar el momento, estar con tus amigos No podés estar mejor La noche que pasaste, las veces que me asustaste Ahora escuchas de vos Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina mis amigos no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Por una mina, mis amigos, no voy a cambiar Hoy una mina, mis amigos, no lo voy a cambiar Jamás